¿Qué te crees que eres? ¿Un genio? Jeffrey Gonzoa convierte objetos sin valor en obras de arte valoradas en millones y millones de dólares con solo firmarlas. ¿Qué quieres, mi alma? Quiero tu espalda. He encontrado un trabajo en Europa. Eso es genial. Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut. Se encargará del visado y todas esas cosas, pero aún no le he dado una respuesta. ¿Y a qué te irás? Venga. ¿Venga? Con mi último trabajo, estoy explorando un nuevo terreno. ¡Uh! Ahora puedes viajar por todo el mundo. Era solo para que supieras que ya estoy en Bélgica. Esta obra de arte lleva la firma del diablo. ¡Oh! ¿Este es tu trabajo? ¿Puedo preguntarte por qué te casaste con él? ¡No! Debemos pasar página. Cuatro millones, damas y caballeros. Eres un hombre libre, Sam. No. Soy un hombre muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!